¡La Brujita, venga de ahí! En la placita de la vieja barriada Dice que sale, que sale una brujita Y yo quisiera que me saliera a mí Y yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver quién va a sufrir Que sería verdad, que brujita Si llegara a caer en mis manos Ella no asustaría más a nadie Con lo que yo le tengo pensado La castigaría ¡Fora, huachara! La castigaría ¡Fora, huachara! Ay, da, no le embalo La castigaría ¡Fora, huachara! ¡Ay, cómo no! La castigaría ¡Fora, huachara! ¡Fora, huachara! ¡Fora, huachara! ¡Fora, huachara! ¡Ay, sí, señor! ¡Háisations! ¡F seed, quemadá! salute Música 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 Música